Me parece fantástico porque de hecho es que esta es la tierra de Mararía. Yo creo que era obligado a estar aquí y creo que esto da bastante sentido a todo. Creo que Mararía tiene que estar aquí. Hombre, pues van a encontrar una versión en otro idioma, que es el cómic de la novela de Arozarena. He intentado ser lo más fiel posible a lo que es la novela en sí. Y bueno, espero que a los que ya conozcan la novela les guste esta otra visión, esta traducción, otro lenguaje. Y a los que no la conozcan, pues bueno, que la estrega a ese universo de Arozarena. Pues lo más ilusionante era enfrentar una notación literaria, que era algo que no había hecho nunca. Incluso tenía mis reticencias sobre ello y poder eso, poder por primera vez adaptar. También sobre todo por Mararía, porque Mararía es una obra icónica dentro de la literatura canaria. Y es uno de los libros más leídos de la historia de Canarias. Por lo tanto, pues era un reto y era algo que me gustó mucho enfrentar.